Bueno, te quiero mostrar las compras que hice solamente para que veas que el poder adquisitivo acá en Alemania es diferente todo es más fácil, más económico mira este por ejemplo de John Frida es un producto para darle volumen al cabello y su precio era de 10 euros y acá todo hacen ofertas, se llaman Ankepot y me costó 5 euros imagínate, es un regalo, la mitad de precio después este de acá es una especie de aceite para darle brillo al cabello este de acá es de L'Oreal este más o menos costó 6 euros en Lima te cuesta carísimo después este de acá es un reacondicionador pero que yo lo he comprado con su shampoo y su crema para peinar y yo uso muchísimo esto por eso le compré dos después este es un mousse para que quede el pelo pues así me encantan los rulos entonces con esto se ondula más esta es una laca que se la compré en realidad para un regalo de alguien pero si no la uso yo también ahora te enseñé mis compras de los jabones este es un jabón italiano delicioso es puro limón y este es el polvo que no sabes dura como un año de Maybelline y que viene con su brochita con su espejo ahora está sellado y estos son unos polvos translúcidos que es para darle un toque final no lo puedo abrir pero bueno es un polvo translúcido color blanco una brochita nueva tú sabes que hay que renovar todo y algo más para el cabello y estos chocolatitos que voy a regalarlos en estos días son un pequeño giveaway bueno espero que ah también estos de acá mira que lindos ahora se está poniendo de moda lo metálico es metal plateado y encima le pongo una escarcha tú sabes que con la escarcha los las uñas como que se conservan más y esta es una escarcha más más pequeñita color ploma yo me lo estuve poniendo acá para probar esta de acá es esta la más ploma esta de acá esta es la más con de colores acá y bueno espero que te haya gustado un poco de estas compras acá en buena hora todo es muy económico ¿por qué? porque acá está la fábrica Schwarzkopf y muchísimas fábricas más y todos estos productos son alemanes ok si quieres que te haga otro video de algún otro producto que quieras también este de acá que me lo probé viste en el otro video Manhattan dura muchísimo es un mate buenísimo y lo voy a bajar ahorita espero que lo comentes y que te guste que me digas qué te pareció ok compártelo suscríbete siempre todo lo que sucede acá en Alemania yo lo estoy poniendo constantemente así que como siempre me despido de ti con un Auf Wiedersehen tschüss